Los apartamentos Sevilla están situados en el casco antiguo de Sevilla y a unos 900 metros de la catedral de la ciudad, y cuentan con conexión inalámbrica a internet gratuita. Sus apartamentos están bien equipados y cuentan con televisión de pantalla plana y aire acondicionado. Todos los alojamientos del Sevilla ofrecen una decoración tradicional española, con suelos de baldosas. Sus amplias salas de estar cuentan con un sofá cama, y las cocinas y cocinas americanas cuentan con un microondas, nevera y cafetera. En las calles que rodean a los apartamentos Sevilla hay una variada selección de tiendas, bares y restaurantes, así como encantadoras plazas con cafeterías. El parque temático Isla Mágica se encuentra a solo 15 minutos a pie de los apartamentos Sevilla, mientras que la Plaza de España se encuentra a 3 kilómetros. La estación de tren de Santa Justa se encuentra a 10 minutos en coche de los apartamentos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.